Junín de los Andes tiene una excelente y variada oferta gastronómica todo el año. El lugar perfecto para recorrer desde el lago hasta la costanera y disfrutar de buenos momentos con la mejor comida regional. Pedí a domicilio para llevar o sentarte a comer. La ruta gastronómica de Junín de los Andes se luce. ¿Qué vas a pedir para comer?